La furia oscura ha vuelto y mucho más fuerte que nunca antes, pues el dolor le hace más fuerte y este no tiene intenciones de parar, pues Goku Black va a destrozar a todos estos sucios mortales y lo vamos a llevar en PvP. Así que, continuemos. ¡Va gente! Primer combate en Goku Black, siempre cuando habla en contra de los Super Saiyan 4, habla pero muy, como te digo yo, no muy apropiadamente, un poquito racist, no sé si me entienden, pero bueno, vamos a darle con Goku Black, gente, un personaje que es muy defensivo y que me agrada demasiado. Obviamente tenemos que hacer la carta verde que es de tipo Strike, que seguramente va a ser complicada de hacer. Sí, la traté de hacer ahí, pero ¿qué quieres que te diga? Es algo imposible. Mira cómo resiste a un personaje rojo, no lo hace nada mal. Obviamente estamos llevándolo en un equipo de Powerful, que es uno de los equipos donde este personaje sirve, así que eso está bastante bien. Ahora, ¿qué les puedo contar de este Goku Black? Chicos, es cine. O sea, miren las animaciones, ¿vieron esa animación de transformarse? No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Vale, personaje que va consumiendo su medior, si de casualidad hacemos carta Special Move y va mejorando. Obviamente, sirve demasiado cuando quieres hacer covers, a ver si lo intentamos, porque sí, básicamente este Goku Black oscurito evita los corches del oponente de una manera más certera que otros personajes. Así que, bueno, otra cosa, es que este tipo cancela efectos, así que, por ejemplo, si te llega un Super Bellito, te va a cancelar los efectos, los efectos, perdón, que no sé hablar, de, ya saben, anti-endurance, porque sí, este Black tiene endurance, así que, te va a servir un montón. Ahora vamos con Broly, ya vamos a probar mucho más al Goku Black, yo creo que un tiempo bastante considerable. Ahí está. Y lo vamos a probar en contra de... De este Omega, probablemente. Ok, Bro, a mí me parece brutal cuando... Trato de jugar con los personajes nuevos y me hacen solo counter a ese. Es que se nota que los jugadores que juegan en contra tuya, literalmente tienen un odio. Tienen un rencor, porque claro, a ellos no les salieron. Y siempre es así, Bro. O sea, tú cuando juegas con un personaje nuevo, te hacen un counter, pero masivo, eh. Vale, no se lo espera. Y para afuera, o sea, yo, yo de verdad no llevaría a Coqueta. Vale, veamos el daño. O sea, es que, Bro, la animación de Strike está muy limpia. Va, 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 gente. Segundo combate. Uf, tengo que cambiar, qué feo, Bro. Ok. Vale. ¡Oh! ¡Qué buena, Bro! Toma. ¡Qué buena, Bro, apuesto que no la pensó, eh. Ok, vamos contra el nuevo Bellito. Recordemos que este Goku Black permite atacar libremente. Oye, eso estuvo bastante bien, eh. Creo que no se la esperaba absolutamente. Hacemos un Special Mentiras. Vale. Me encantan los diseños de estos personajes. La verdad es que sí se pasaron con los diseños. Están muy, muy, muy bien hechos. Eso sí, no sé. Bro, de verdad. Ok, vamos con el siguiente combate. Ok, a ver si no se rinden, eh. Vale. Como vemos, contra personajes rojos. Por ahora no, pero yo sé que Transformado va a hacer cosas maravillosas. Recordemos que Black es un personaje que se restaura mucho la salud. Además de que... También... Es defensivo. Así que la idea es colocarlo de tanque junto a Bellito Blue transformable. Vale, facilito. A ver si cambia y nos permite que cambiemos al otro. Ok. Yo no sé por qué la gente sigue llevando... Bueno, es verdad que estamos en primeras horas de PvP, ¿no? Pero la gente ya no va a ir a llevar a Gogeta. Sí, lo que tú me digas. Gogeta es Gogeta, pero... Ok, se viene. Vale, no me va a hacer mucho. Tenemos medidor... Como el Trunks. Trunks en que espada. Más o menos funciona igual el medidor. Sí la han usado... Sán a lo que me refiero. Pero bueno. Ok. Vaina seria, bro. Vaina seria. Vale. Necesito, bro... Un combo limpio. Ok. Estamos en graves, 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 graves problemas. Si me llegan a tirar algo que me quite el Endurance... Podemos ir con Black porque quita efectos. Y eso lo hace muy bueno. Vale. A ver si le logramos dar un combo aquí con este Brody. Ok. Loco, pero yo esquive. Ok. Vale. Lo malo de este Goku Black... Pero no es ni tan malo. Es que no tiene como... Cosas que... En sí... Nerfeen a Gogeta. O sea, además del color... No hay nada más. No hay nada más, eh. Uf. Mira lo que quito, eh. De hecho, no es mala llevar a Super 17. En contra de Goku Black, eh. No es mala, no es mala. A ver. A ver si para. Ok, bro. Está complicado meterle un golpe a este tipo, pero... No sé. O súper ofendido. Vale. Increíble, bro. Tiene todas las cartas del mundo el tipo. Le vale madres. Ok. Papiada tras papiada. No puedo hacer nada. O sea... Ok, nos transformamos. Se viene. ¡Pum! Special. Lástima, bro, que cambia. Porque es bien ratoncito, eh. Vale. Ahora sí, se viene. No sé por qué hice eso, bro. Bueno, sí, eh. Está bien, está bien, está bien. Pensé que iba a cambiar al... Goku kit. El daño está espectacular acá, obviamente. Remontada, eh. Puede ser. ¿Cuánto daño? 14 millones, eh. No que no se note el... Ahí está. Lo costo es divino, dice. Vale, soy neutro. Lo costo es divino. Y le remonté con Goku Black, eh. Cabrito, bro. La cabrito. Gente, siguiente... Combate. Vale, con... No. No. La gente está muy confiada con su Gogeta, eh. Pero muy, muy, muy confiada con su Gogeta. Ok, vamos con Bellito. Aquí el problema sí puede ser más serio. Mira, tiene anti-cover. Ok. Combate canon, de paso. Recordemos que Bellito sí tiene Blast Armor. O sea, escudo cuando está en base. A diferencia de Goku Black, que no. No, que tiene sentido. Va, atacamos. Perfecto, diría yo. Sí, sí. Vale, anti-cover. Podemos eliminar a estos, si... Si se da la ocasión. Los eliminamos. Y luego. Nos ocupamos de los insectos fusión. Vale. Tanto Gogeta SS4, tanto el otro. Ahí está. Va, perfecto. Yo no trataba de salvarlos, eh. Los trata de salvar. Ok. Va a cambiar, ¿no? Ah, es tremendo. Por cierto, luego le coloco la skin alterna. A ver, el daño. ¡Pum! Una even close. Pero no importa, no importa, no importa. Ok. ¿Qué tal el... Tema de la defensa? Nada mal. Ok. Nice, bro. O sea, literalmente es el cazador perfecto de Gogetas, eh. Va, se viene. El what if, ¿no? Parece un what if esto. Va. En vez de bellito Gogeta. Interesante vaina. Va. Ok. Loco, esto está divino. Ok. Ok. No sé cuánto lograremos resistir acá. Llenamos medidor. Ok, bro. Mal ahí, eh. Mal ahí. Ok, no tenemos Endurance ni con uno ni con el otro, eh. A ver si me permite resistir algún ataque. Ahí está. Y si hace Special, cambiamos a Zamasu y para afuera. Sí, ahí está. Vale. Vale. Una carta verde ni siquiera funcionaría como yo quisiera. ¿Qué pasó ahí? Oh my God, bro. La gente. Oh my God, bro. La gente, de verdad. Y se creen buenos, eh. Ellos están en la casa diciendo, wow, bro, es que soy bueno. Y nada. Vale. Y se viene bellito fusionable ahorita. Bueno, transformable. Ok, vale. Va. Vamos a darle. Vamos a darle. Es que aquí está tremendo, eh. Toma. Vale, tenemos Anticoder. Y Sangrado Extremo. Lo hace perfecto, hermano. Y ya estaría, gente. Bueno, está muy bueno el Goku. Va, 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 gente. Ojo, el plan cero mortales, bro. Mortales. Vale, ese. Es que, bro, estoy muy acostumbrado a los personajes que tienen Blast Armor, eh. Porque es que la mayoría tienen, eh. El tema del Blast Armor. Va, perfecto. Y claro, me desconcentra, pues, un poquito. Vamos con un equipo monogreen. De esos que no se ven casi. Hmm. No lo sé. No sé si es buena idea un monogreen hoy en día. Pero, bueno. Si mi pana confía en eso. Toca hacerlo, ¿no? Va, así que. Eh, chicos. Prometo colocarle el skin alterno de Goku Black. Apenas, eh, tengamos la opción. Ejentemente. Va, me quita cartitas. Ok. Se cree el Paco Juan. Otra carta, ¿no? Va, perfecto. Va, atacamos. Ok. Loco, pígame. Pues no. Lo bueno es que cuando haces la verde. Quitas Vanish, quitas Ki. Y prácticamente no te dejas hacer nada. Así que sí sirve incluso usarla. Si no haces el counter, eh. Aunque lo que tienes que hacer ahí. Es cambiar rápido. A otro personaje. Para que más o menos te funcione. Va. El que sí se restaura el Vanish. Es el Bellito, eh. Con la main. Va, este equipo está bastante sólido. Puedes llevar, obviamente, a otros personajes. De preferencia que no sean morados. Honestamente. Porque, bueno, está Goku Black. Está Gogeta por ahí también. Así que... Tenlo, 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 tenlo en cuenta. Ok. Vamos con... Es que, bro. ¿Cuántos forfeits llevo? No sé. Eh, Magi Vegeta, eh. Vale. ¿Shall we? Special. Que la idea es hacerlo. Cuando... Tengamos el medidor lleno. Que a veces puede que sea complicado. Por el tema de que, bueno. Nos quitan aquí. Y tenemos que recibir daño. Y recibir daño. A veces no es lo mejor, eh. La verdad. Honestamente. Pero... Aquí podríamos... Se supone que aquí el trabajo de Black. Es tanquear algo. Ok. Ok, 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 ok. Tanqueamos lo que se pueda. Ahí está. Quitamos cosas. No me vas a matar, eh. Te quito... Buffos. Te quito efectos. Pero cree que... ¿Cuánto quita? Ok. A ver qué tal. Fuerte. Va, perfecto. Ok, bro. Si tuve ahí problemas. Honestamente. Pero... Se soluciona, se soluciona. Si, Vegeta puede ser un gran problema, eh. Ay, bro. De verdad, eh. Ok. Vale. Eso no estuvo bien. Mira toda la salud que me restauré ahí en un momento, eh. Ok. A ver si para, bro. Vamos con Broly. Broly tampoco es que sea muy buena opción para tanquear. Pero, bueno. A ver qué tal. Ok. Decente. Pero necesito golpear ya, eh. Por cierto, que me... Que me estén dando una papilla con el Goku Super Saiyan 3. Me parece una vaina seria, eh. Ok. Ok. Ya, ¿no? Bien. 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 O sea, bien, bien. Está bien, pero... Vale. ¿Se alcanza a comer? Qué mala, bro. No alcanzo. Oh, bueno, sí, eh. Es que al sangrado extremo el daño que hace no es normal, eh. Va. Oye, es muy gratificante combiar con este Goku Black, eh. Vale, gastamos las por si quiere venir con su sucio boqueta. Ahora está al máximo 4K. Ahora está al máximo 4K. Ojalá el de Fier, eh. Estaría, estaría delicioso. Pero no, no se va a poder, eh. Va, ya, le quitamos un medidor feo. Te quita demasiado, bro. Majin Vegeta sigue siendo meta, eh. Yo creo que hasta el otro mes, eh. Perfectamente. Hasta que le saquen un counter rojo. O algo así, eh. Perfectamente. Pues, ¿cómo ven este Vegeta, chicos? Bueno, Vegeta no. Goku Black. Ay, bueno. Si me han dado un poquito en plan mal, bro. Es que estoy concentrado. Pero también, digamos que no he dormido, eh. Así que esa es la vainita. Así que, bueno. Quiero hacer el Legendary Finish. Así que vamos a hacer otro combate. Va, 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 gente. Equipo de fusiones. Anhelo y espero. ¡Loco, ataqueme! Soy todo suyo. Nah, bravo. Si la carta verde de Black, por lo menos, bro. Te quitara cartas de energía, como otros personajes. Capaz, eh. Capaz, bro. Ok. Continuamos con el Mereketengue. Ok. Va, ¿shall we? Mira el daño, eh. Not bad. Vale, cambiamos. Un Blast por aquí. Ok. Strike. Oye, no está... El equipo de enemigos... Están esteroides, eh. Tiene muy buenas unidades, eh. Pero muy buenas unidades. Es... Vagano. Yo de él no cambiaba, eh. Y le digo, bro. Ok. Bueno. Esa es buena también, eh. La resistencia no está tan bien de Vegito. Pero bueno, vamos con la happyanza. Es que como las nubes van, bro. El diseño de... De este... Goku Black, bro. Tiene... Muy buen diseño 3D, hermano. Vale. No va a ser mucho. No va a ser mucho ya... Literalmente... Sin Ki. Ahí está. Sin esfera del dragón. Tome, loco. Tome. Lo mata, eh. Yo creo, eh. Lo que se está divino. Me van a dejar hacer el Legendary Finish, eh. No he podido hacerlo ni una vez, eh. Pero... Ok, bro. Va, quitamos... Esfera del dragón otra vez. Fuerte eso, eh. Es que... Quitar suya del dragón es clave, eh. Es agua, bro. Lo resisto con el pechito, eh. Bueno, ni tanto, pero... Por favor, déjame hacer el Legendary Finish, bro. Yo qué te he hecho. Qué te he hecho. Loco, está divino, bro. Está divino. Y al último no le coloqué el skin alterno, eh. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado. Me parece espectacular este personaje. La verdad. ¡Pum! Para la dimensión de X, hermano. Así que, gente. Nos vemos en el siguiente. Con más. Con más. Con más.